La mentira de la semana Se ha dicho que lo que yo fui a decir en la corte interamericana de derechos humanos es una mentira Tengo la documentación que prueba como a los maestros se les niega el derecho a trabajar por no asistir a una reunión convocada por el 30S Pero no enseñó las pruebas que dice tener Las pruebas de que los profesores son despedidos por no asistir a las convocatorias de Alianza País Y luego denuncia un supuesto desprestigio en su contra En ocasiones anteriores en Sabatinas he sido determinada como la mentirosa de la semana por asistir a la CID Y estoy solicitando un minuto que me permita resarcir el daño moral hecho a mi nombre y a la organización a la que represento ¿Dónde están las pruebas señora Payasco? ¿Dónde están? Lo que apenas pudo enseñar a medias es un oficio de noviembre del 2013 Días después de su presentación en la OEA Donde supuestamente se dispone que profesores no acudan a una convocatoria política de la UNE Que se realizaba en horas de clase Días después de que Payasco denuncie en la OEA Y los nombres de los profesores despedidos por no apoyar al gobierno señora Payasco Una vez más Mentira recomprobada